Me dijeron, ¿cómo vas a tener a Elie Guerra que no va a cualquier programa de televisión? Es muy difícil tenerla, de verdad. Así que te agradezco profundamente que haga la referencia de estar aquí en Dante Night Show, señores. Increíble. Gracias, Dante. Porque sí, porque le escapas un poco a la fama, que es una falacia, porque eres muy famosa. Pues no, le escapo. Le escapo a la farándula. Pero la fama tiene también mucho de farándula, ¿no es cierto? Yo he podido aterrizar como en lo importante, ¿sabes? Siempre hablar de la música, siempre hablar como las cosas que realmente me hacen ser creativa y estar en el lugar. Lo cual yo celebro profundamente porque es muy difícil que se hable de ti y no de los escándalos mediáticos, no de la vida privada, que has logrado conservarla y preservarla muy bien, ¿no es cierto? Hay un halo de misterio alrededor de tu vida. Pues sabes que creo que tampoco es que sea yo tan divertida, entonces la cuestión es que... Ah, sí, sí eres divertida. Lo que pasa es que no dejas que veamos lo divertido. Ay, yo pienso que sí. Yo creo que de alguna manera sí, protejo mi espacio. Y yo nunca pensé dedicarme a la música como algo que me encantara hacerlo. Veo a esta banda maravillosa tocando y pienso, claro, el arte de demostrarte, de estar en un escenario, para mí tiene de repente algo de intriga. Me confronta, me pone en otro espacio. Y además eres una buscadora de oro, eres una buscadora, porque quien mira toda la carrera, convengamos, están los que te conocen, te alzaste con un Grammy, tres nominaciones, la cantidad de álbumes, dicen, bueno, esa es la Eli Guerra Popular. Pero uno mira toda tu carrera, que ahora estuvimos haciendo una suerte de background para presentarte, y vimos los cambios de look de toda tu vida, ¿no es cierto? Sí. Yo parece que esto parece frívolo, pero a lo mejor refleja algo. No, no, no. Una búsqueda, ha cambiado de look, pero yo que tengo el mismo peinado hace 50 años, yo digo, no, hace falta valor, porque yo digo, si me saco el peinado del Puma, por ahí no me siguen más. Ay, te amo. En cambio, tú dices, ahí está, ahí tenemos algunas portadas que estamos viendo en pantalla, de los cambios, parece que no fueran la misma. Eso es lo que me sorprendió, rubia, con pelo chinito, es increíble. Fíjense, la era junto a Julieta Venegas, ahí en Times. Ay, perdona, claro. Increíble los cambios que has tenido, que han sido una mutación. ¿Esto también se reflejó en tu interior? Sí, yo creo que yo he buscado el cambio como una inercia. Lo dice también mi música, ha sido como una búsqueda. Siento que todos cambiamos. ¿Y qué es mentira cuando decimos, la gente no cambia? ¿No? Cuando algo, no, 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 la gente no cambia. Yo digo, pero si estamos en evolución constantemente, yo no soy la misma, el afro que viste allí. Bueno, yo tenía cumplidos 30 años, sentía una voluptuosidad importante, y yo, ¿cómo la reflejo? Con un afro. Y me acuerdo, la compañía de Izquera sufrió viéndome, me dijo, ¿qué te hiciste? Y después, todas las revistas de moda. Yo no te lo quería decir, pero. ¿Por qué se te ocurre hacer este nuevo disco que tiene la particularidad de que no tiene músicos? ¿Por qué se te ocurre? O sea, ahí ya el afro te lo había sacado. ¿Qué estabas buscando? ¿Qué estabas buscando? ¿Qué te pasó? ¿Una mala noche? Ahora, convengamos. No, convengamos. Es un éxito. Pero digo, debe haber gente que está mirando y diciendo, ¿cómo llego a reinventarme esa reingeniería, esa neurogénesis que tiene Eli Guerra? ¿Sabes qué? Siento yo que adoro lo distinto. O sea, lo celebro, porque desde muy chica me sentí distinta. Y entonces siempre esta cuestión que, lo voy a poner en positivo, me distinguía. Entonces, a mí me hacía sentir fuerte, me hacía sentir de alguna u otra manera que pertenecía al mundo, más allá de sentir, uf, esto no me corresponde. Entonces, creo que la evolución es algo que no nos permitimos porque hay costumbre, porque nos entregamos de alguna u otra manera a los rituales, porque nos entregamos de alguna u otra manera a las cosas conocidas, porque lo que nos da más temor es cambiar y es entonces enfrentarnos a lo mejor a la oportunidad de descubrir realmente quién eres. Y bueno, por eso a lo mejor no me casé, por eso a lo mejor nunca sentí un instinto materno de querer. ¿Por qué? Porque yo tenía una búsqueda todo el tiempo de entender quién soy, hacia dónde voy. Y la música ha sido el ingrediente para poder entender mucho de mí. Y lo digo bastante porque considero que habemos personajes o personas que nos dedicamos a observar mucho. Y creo que a mí me ha tocado observar y reflejar lo que vivo en mi propio momento. A mí me dicen, este disco, Eli, Sion o Sion, dime por qué es el más personal que has escrito. Y yo digo, no, todos mis discos han sido personales. Pero yo no soy la misma persona a los 15 años, porque escribo desde los 9 años. No soy la misma persona a los 15 años y no soy la misma persona a los casi 50. No puedo escribir las mismas cosas. No puedo hacer la misma música. De hecho, Sion es... Sion, para los que no saben, puede haber alguien que crea que salió de la película Matrix. No, Sion aparece en la Biblia hace miles de años como el lugar que Dios más amaba por encima de todas las puertas de la ciudad, por encima de todos los muros, de los sitios de Jacob. Dice, Dios ama Sion. ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con lo divino, con lo místico? Sí, sí, creo que tiene que ver con lo místico en el sentido personal. ¿Qué pasa o qué intuyo yo? Ah, claro, yo he tenido que ir escalando mi propia montaña sagrada, que considero que todos lo tenemos. Y que todos queremos conquistar esa montaña y que todos queremos llegar a su cima. Entonces, no había mejor manera que ponerle Sion a este álbum. Me fascinó, me fascinó. Gracias. 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 Gracias.